Hola, hoy vamos a hacer una florecita azul con oro. Para eso vamos a ocupar 7 pétalos de 7,5 x 16 y 7 pétalos de 7 x 13. Para esto yo les hice unas pequeñas cortaduras con un cúter. Está muy de moda las flores que están cortadas, pero igual yo no tengo ninguna perforadora. Yo aquí ya me adelanté. Aquí están 3, 4, me faltan 3 más y acá están los otros 7. Entonces van a ser 7 y 7. Estas están pintadas, no se pueden ver mis dedos, con un aerosol azul claro. Yo las pinté y luego recorté. Estas en color oro también, tengo un spray, un aerosol en color oro. Ahorita las voy a demostrar. Entonces vamos a ocupar 7 y 7. Me faltan 3, así que déjenme busco mis hojitas. Para pintarlas y recortarlas y vean cómo van a quedar. Con un aerosol, meneamos cualquier marca. Miren, esta es spray pen, pero también tengo trupe. Simplemente voy a aventar mi aerosol. Pueden quedar bien cubiertas. A mí me gusta este tonito mateado, que no quede perfecto. Me voy a esperar a que sequen un poquito estas dos. Y de mientras vamos a ir recortando estas. ¿Qué es lo que hice? No tengo ninguna plantilla en particular. Igual solamente vamos a hacer alguna cejita al borde de un centímetro de nuestra hojita. Entonces primero hago mi rayita curveada, tratando de seguir mi pétalo. Y recorto. Esta misma la podemos usar. La volteamos al revés y la podemos usar del otro lado para que nos queden bien parejitas. De la misma manera agarramos el cúter. Y damos la misma forma de nuestra otra cejita. Ahí hay unas máquinas especiales que le llaman Cricot. Yo por el momento aún no la tengo. Pero planeo en un futuro tenerla. Miren, así quedan nuestras cejitas. Que debe estar un poquito más crucecita. Le voy a dar un poquito más por acá para que no queden mal parejitas. Así. Vamos a agarrar las otras dos que me hacen falta. Yo acabo de pintar. Miren, esto seca rapidísimo. A mí me gusta pintar mis hojas, pero también está el papel iris. Y cuesta alrededor de unos 15 pesitos la hojita. O en Estados Unidos, la verdad, no sé en cuánto esté. A mí siempre me parece que es más práctico comprar un aerosol. Y pintarlas yo misma, claro. Usen guantes. Yo ahorita me despinto con un poquito de tina. Aquí está la última, ya para empezar. Me agarro mi circulito para tener nuestra base lista. Espérenme un segundito. Ando buscando mi cartoncito que no lo hallo. Bueno, vamos a tener que hacer uno nuevo. Aquí está mi cartulina. Y vamos a hacer nuestro círculo. Normalmente tengo todo recortado, pero por alguna razón no lo encontré. Aquí está mi círculo. Este va a ser mi base. Y vamos a necesitar un pedacito de cartulina para ponerlo en la base. Para nuestro centro de mesa vamos a usar unas tiritas. Vamos a usar tres tiritas. Quedé dobladas a la mitad. La primera nos va a medir tres. La segunda, miren, esta la tengo previamente pintada también. Aquí se ve blanca. Doblamos por la mitad. La primera miren tres. Esta miren cuatro. Y la última miren siete. Todas son lo mismo de largo. Son 30 centímetros. Entonces, aquí tengo ya mi circulito. Voy a pegarme con mi silicón. Un poquito para pegar mi tira de cartulina y que sea mi colguije de la parte de atrás. Entonces, empezamos a pegar nuestros siete pétalos. Ya están previamente cortados también. Vamos a ir pegando. Siempre vamos a poner uno atrás del otro. Voy a tirar el exceso del círculo. Van a ser siete de estos pétalos. Este es más grande. Y uno atrás del otro. Aquí llevan cuatro. Nos faltan tres más. Voy a quitar el exceso. Las cinco. Nos faltan dos más. Ahora sí, el último. Siete. Recuerden, pegando atrás del otro. Aquí están ya los siete pétalos. Miren, mi base es blanca. Estos son pintados en color azul. Aquí está lo blanco. Aquí está nuestra base para nuestro clavito de atrás o hilo. Y ahora vamos a empezar a pegar los otros siete de adelante. Déjenme retirar un poquito los otros pétalos que tengo por acá. Ok. Muy bien. Entonces voy a agarrar mis tiras que hice doradas. También son blancas por atrás. Voy a empezar a armar. Y estas van a ir en la misma altura que la de atrás. No van a ir a un medio ni nada. Aunque igual no se ve fea. A ver, déjenme ver. Me parece que efectivamente se ve más bonita en la parte del medio. Bueno, cambio de plan. La vamos a hacer en medio de nuestras dos de atrás. En medio, ok. Aquí va la otra. Aquí ya llevamos tres. Vamos a ir girando. Tratando de acomodarlas. Que queden en medio de la de atrás. Aquí está otra vez otro huequito. Ponemos el medio. Nos faltan. A ver, déjenme ver. Aquí va otra. ¿Saben qué? De estas van a ser seis. Si pongo las dos, va a quedar el espacio muy, 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 muy amontonadito. Así que nada más vamos a poner una. Siempre en los videos en vivo. Así me pasa. Vamos armando y poco a poco vamos viendo qué nos falta o qué nos sobra. Y aquí vamos. Entonces fueron siete grandes y seis medianas. Les voy a volver a repetir la medida. De la grande fueron ocho por dieciséis y la pequeña seis por trece. Ok. Ahora sí vamos a hacer nuestro centro. La voy a hacer a un ladito. Yo poste tres tiras. Esta se me partió. Quise adelantar un poquito. Entonces, con mi tira ya pintada, yo voy a combinar los colores nuevamente. Doble a la mitad. Vuelvo a doblar a la mitad. Hay unas tijeras que ya ven especiales. Yo sigo usando las mismas. De hecho, estas son espolares. Son de mi hijo. Y solamente vamos a cortar. Cortar. Cuidando de no cortar hasta acá. Dejando un dedito. Para que no se nos rompa nuestra guía. Yo usé tres. Tres medidas. La primera de tres. La segunda de cuatro. Y la última de seis. Seis y medio. Aquí está mi tira blanca. Que obviamente está pintada del otro lado. Desdoblamos. Aquí está el color dorado. Y voy a pegar. Una pequeña tira de silicón. Y pegamos. Si se nos despega, en el proceso podemos volver a pegarla. No pasa nada que está. Vamos a ir doblando. Doblando. Podemos ir agregando nuestro silicón. Y seguimos doblando. Aquí se despegó. Seguimos doblando. Si se les arruga aquí un poquito, miren. Solamente apachurramos con cuidadito de no quemarnos. Y seguimos doblando. Aquí está nuestro primer centro. Y ahora va la segunda tira. Que les digo fue cuatro por treinta. Voy a desdoblar. Para tener mi color azul cielo. Que son los colores de mis pétalos principales. Igual, de la misma manera. Voy a agregar mi silicón. Y voy a pegar. Y voy a pegar. Vamos a poner las tres medidas diferentes. Y van a ver al final qué bonito nos va a quedar. Si se despega, miren. Volvemos a aplicar el silicón y ya. Aquí está. Y ya por último. Miren, aquí puse el dorado. Por último. Nuevamente hice el azul. Esta se me partió la mitad. Y en esta ocasión, como está partida la mitad, la vamos a hacer un poquito hacia el lado. No va a quedar derecha como las demás. Vamos a pegarla un poquito hacia un ladito. Dejando un dedito. Ese nos va a dar un pequeño efecto diferente en nuestro botón. Aquí vuelvo a aplicar mi silicón. Y voy a pegar. Ya se le acabó el silicón a mi pistolita. Déjenme pongo otra barriga. Aquí está. Aplicamos nuestro silicón. Y vamos a girar. Giramos. Recuerden que les dije que este iba a ser un poquito torcidita. Pueden ver cómo se ve aquí redondito. Esta es la diferencia. Cuando pegamos con un dedito. Más adelante. Voy a pegar la otra tira. Bien. Esta queda un poquito levantada. Así la voy a dejar. Aquí está la otra tira. Voy a volver a desdoblar con cuidado. Y lo mismo. Voy a poner un dedito. Y voy a empezar a pegar. De derecha a izquierda. Aquí está. Nuevamente. Donde terminé. Voy a aplicar mi silicón caliente. Y voy a aplicar mi tira. De donde está mi dedito. Y empiezo a pegar. Entre más tiras pongamos siempre nuestro centro. Nuestro capullo se va a ver más hermoso. Miren. Aquí está. Vamos a abrir un poquito más. Miren. Nuestro centro quedó dorado. Podemos presionar. Para que parezca un capullo. O podemos abrir. Y ya es el gusto de ustedes. En esta ocasión lo voy a presionar un poquito más hacia adentro. Tomamos nuestra flor. Y vamos a pegar nuestro capullo. Bastante silicón muchachas. Porque este es nuestro centro. Y voy a presionar un poquito. Aquí está mi tira. Entonces va a ir colgada de este lado. Y vamos a presionar un poquito. Estoy presionando el capullito del medio. Recuerden que fueron tres medidas. Tres por treinta. Cuatro por treinta. Y la otra era seis y medio por treinta. Podemos abrir un poquito más. Y listo. ¿Qué les parece nuestra florecita? Voy a ponerles acá para que le aparezca un poquito mejor. Vean la combinación de los colores. Azul con dorado. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse muchachos. Espero que les haya gustado la combinación de colores. Blanca, dorado y azul. Ustedes pueden pintarla del aerosol que ustedes quieran. Miren aquí tengo una roja. Una rosa roja. También está pintada con un aerosol rojo. Se puede ver ahí el fondo. El blanco. Entonces ustedes pueden pintarla del color que ustedes decían. Ya sea azul. Este molde ya lo hice en otra flor. Ahorita igual voy a subirles la flor mexicana que les debo. O roja.